Se ha tratado, en efecto, de hacer sufrir al humano hasta el límite de su propia imaginación antes de hacerle morir. Y mirando fijamente a quienes defienden la idea que lo único que la sociedad hizo y hace es defenderse de sus agresores, enumera, se ha condenado a muerte a hombres, mujeres, ancianos, niños, enfermos, anormales, animales y objetos. Estos han sido atados a procesos legales, encontrados culpables y se los ha penado a morir por un delito.